Buenas noches, soy la ingeniero Adora Andrea Cárdenas Ávila, presidenta del comité distrital del programa de intercambio del distrito 4190 de la organización Rotary International. Me acompañan el gobernador del distrito, el ingeniero Lobardo Garza Garza, su gentil esposa Mireia Medellín de Garza, la señora Conchita Guzmán de Grappa y el licenciado Juan Cotrina Mata. Buenas noches a todos los que ven y escuchan el video del dictamen en línea. Este es un evento en el que damos la bienvenida a nuestro distrito, a todos los jóvenes de 12 países que participan de este programa. Mi nombre es ingeniero Leobardo Garza Garza, gobernador rotario del distrito 4190 y estamos ahorita precisamente atendiendo a cerca de 60 jóvenes que vienen del extranjero a estudiar aquí y conocer nuestra cultura en México. Precisamente es una invitación a que todos aquellos que nos están escuchando o pueden ver este programa que se apunten para ir al extranjero a estudiar y a conocer la cultura de otros países a través de Rotary. ¡Viva México! 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 ¡Viva Alemania! ¡Viva Turquía! ¡Viva México! 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 ¡Suscríbete al canal!